La categoría juvenil es la categoría de mayor importancia porque es la antesala de nuestros equipos nacionales. Afortunadamente ya se ha ido potenciando por las diferentes regiones esta categoría desde el punto de vista competitivo internacional. Ya tuvimos la posibilidad de celebrar los primeros Juegos Panamericanos en la categoría juvenil, en la categoría junior, en Cali. Está previsto desarrollar próximamente los primeros Juegos Centroamericanos en la categoría juvenil. Es decir, que ya hay una intención desde las diferentes organizaciones regionales desde el punto de vista de Centroamérica y Hispanoamérica para potenciar esta categoría porque se ha logrado entender e interiorizar que es la categoría determinante para el fortalecimiento de los resultados deportivos posteriores en la categoría de mayor. Es decir, que eso es algo que nos satisface porque podemos completar ciclos de preparación en esta categoría. Recordar que aquí existían solo los Juegos Olímpicos de la Juventud que iniciaron hace algún tiempo. Ahora se incorporaron los Juegos Panamericanos y cuando se incorporen los Juegos Centroamericanos pues se va a cerrar el ciclo en la categoría juvenil igual que en la categoría de mayores. Un ciclo olímpico compuesto por cuatro años que va a tener Centroamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Eso propicia un salto, un crecimiento extraordinario en cuanto a la preparación y el fortalecimiento de todas las competencias profesionales que tiene que tener un atleta en esas edades, en ese grupo etario antes de la primera, de la categoría de mayores. Eso, como te dije anteriormente, es una fortaleza y obliga al movimiento deportivo a trazar estrategia que vaya encaminada a estar a tono con esta política internacional. De ahí que la primera acción que hemos definido es las modificaciones introducidas al programa integral de preparación del deportista para la detección de alumnos de perspectiva inmediata en estas categorías con un mayor rigor y con un incremento en los criterios de selección desde el punto de vista de basamiento científico y de elementos técnicos del deporte. Es decir, que ahora es un poco más riguroso la detección de estos alumnos API, como le decimos en nuestro recorrido de validación de matrícula, para definir que están aptos ya para poder ingresar a estos equipos. Esta es la primera acción, es una modificación que se introduce en el programa integral de preparación del deportista y que ya comenzó desde el año 2021 a implementarse después de finalizar los Juegos Olímpicos de Tokio. Otra acción que ha desarrollado el movimiento deportivo cubano es el crecimiento de los centros técnicos en esta categoría para poder paliar un poco la situación que presenta el déficit y la no existencia de la Expa Nacional Uberil concentrada de todos los deportes. Pues bueno, esta creación de centros técnicos en esta categoría Uberil nos permite concentrar en una determinada provincia un determinado deporte con los mayores prospectos del país en esta categoría y que este sea el centro que pueda continuar encadenado con el equipo nacional para que la promoción sea directamente desde este centro técnico y no desde las diferentes provincias. Eso lo hemos logrado ya en los deportes como el clavado, como el patinaje, el tiro con arco, el tenis de mesa, el judo, el ciclismo, que ya tienen creados estos centros técnicos. Tenemos que decir también que un reflejo de estos fueron los recién concluidos Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. La delegación que representó a Cuba en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile estuvo compuesta por 356 atletas. Ahora de esos 356 atletas, 222 fueron atletas que por primera vez participaron en Juegos Panamericanos. Es decir que son atletas que provienen de la reserva y que no tenían ninguna experiencia competitiva en Juegos Panamericanos. Eso representó el 62.4%, es decir, más del 50%. Pero además tuvieron un impacto en los resultados alcanzados por la delegación cubana. La delegación cubana que terminó con un total de 60 medallas por prueba. Pero a esas 69 medallas por prueba, disculpen, a esas 69 medallas por prueba, que fueron 30 medallas de oro, 22 de plata y 17 de bronce, contribuyeron 82 atletas. Porque las medallas son por prueba, pero además son medallas físicas. Cuba alcanzó 109 medallas físicas. Es decir, 109 atletas se colgaron la medalla en el pecho. ¿Por qué medallas físicas? Porque hay prueba donde participa más de un atleta. Entonces, estamos hablando de 82 atletas que tributaron a esas 109 medallas físicas y de esos 82 atletas, 43 participaban por primera vez en Juegos Panamericanos provenientes de esta reserva deportiva. Y de las 30 medallas de oro que se alcanzaron en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, 15 medallas de oro fueron alcanzadas. Es decir, el 50 por ciento, 15 medallas de oro fueron alcanzadas por estos atletas que provenientes de la reserva deportiva de esas categorías juveniles en los equipos nacionales posteriormente alcanzaron esas 15 medallas de oro en los Juegos Panamericanos. Esto es una expresión de cómo se ha venido fortaleciendo la preparación de esta categoría juvenil en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!